Buenas tardes compañeros y doctor y compañeros, nosotros somos el subgrupo número 10 y nuestro tema son los síndromes cardiológicos pediátricos. La siguiente, por favor. El tema que me toca hablar a mí son sobre las cardiopatías congénitas. Tenemos que estas son un fallo en el desarrollo del corazón en el feto, conlleva a un defecto en cualquier elemento cardíaco. Estos pueden ser tanto las cámaras, los sectos, las válvulas, los músculos, las arterias, las venas, entre el sistema de conducción, etc. Estas patologías que se deben a una malformación anatómica del corazón son las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas en el Ecuador actualmente presentan altos índices de mortalidad y son altas, sus cifras son altas. De acuerdo con las estimaciones médicas realizadas y sustentadas con las estadísticas publicadas por la INEC, se dice que en el Ecuador nacen alrededor de 2.500 niños con cardiopatías congénitas en un año y de esto solo el 75% va a requerir una cirugía de alta complejidad dentro de sus primeros dos años de vida. Dentro de la fisiopatología de las cardiopatías congénitas, tenemos que estas pueden provocar síntomas por diferentes mecanismos. Entre estos mecanismos tenemos al estasis de sangre venosa por la circulación pulmonar, al estasis de sangre en la circulación sistémica, el paso de sangre desoxigenada a la circulación sistémica y al incremento del flujo arterial pulmonar. La siguiente diapositiva, por favor. De acuerdo al origen embriológico cardiovascular, tenemos que el proceso de la formación de las estructuras cardíacas definitivas va a ser complejo, pero vamos a hablar de un tiempo clave, que es alrededor de los 14 días después de la fecundación hasta lo que son 60 días después. En este contexto tenemos números de semanas. Tenemos entre la semana 2 y la semana 8. La primera, entre la semana 2 y la semana 3, aquí se va a formar lo que es el tubo cardíaco vertical, la cual va a formar lo que es el bulbo arterial, el ventrículo primitivo y la aurícula primitiva y el seno venoso. Un clic más, por favor. En la semana 5, aquí se va a iniciar lo que es la división interna mediante la formación ya sea de tabiques y también del tronco arterioso. Por otro lado, entre la semana 6 y la semana 8, vamos a tener que aquí se van a dividir por medio de un tabique lo que es el conducto atrioventricular común y se van a formar lo que son las válvulas, tanto mitral como tricuspidia. Además de esto, el septum premium va a dividir a lo que es el conducto auricular que va a presentar dos orificios. Entre estos tenemos al ostium premium o al agujero inferior que va a desaparecer y el futuro agujero oval que se va a encontrar en la parte superior. La siguiente, por favor. ¿Otro clic más? Bueno, tenemos que va a existir una manera de clasificarlas fisiopatológicamente a estas cardiopatías congénitas. Entre estas las dividimos en dos, que son las que están aquí, que son las cianosantes y las asianosantes. Entre las asianosantes tenemos al chum de izquierda a derecha, en el cual decimos que va a haber un agujero que va a permitir el paso desde el lado izquierdo del corazón hacia el lado derecho del corazón y va a haber una sobrecarga de las cavidades derechas. Esto va a ocurrir tanto en la comunicación interventricular, en la comunicación interauricular, en el ductus y en el canal atrioventricular. Por otro lado, también tenemos a las reducciones del lado izquierdo del corazón. Por ejemplo, tenemos a la coartación, a estenosis aórtica y la mitral. Por otro lado, tenemos a la clasificación de las cianosantes, en las cuales tenemos a chum de derecha a izquierda. Estas de aquí se les dice cianosantes porque va a tener el neonato o el niño una saturación de oxígeno por debajo de lo que es el 85% debido a la mezcla de sangre que va a existir por los defectos congénitos. Ya, hablando del chum de derecha a izquierda, aquí la sangre venosa del lado derecho del corazón va a pasar a lo que es el lado izquierdo del corazón, contaminando, como sabemos, que es la sangre ya arterial, la sangre que tiene oxígeno, y va a convertir en esta con poca saturación de oxígeno, con lo cual los niños van a estar cianóticos de color azul. Esto va a ocurrir tanto en la tetralogía de Fallot como en la estenosis pulmonar y en la atresia pulmonar. También hablamos de chum complejos, como van a ser la transposición de los grandes vasos, que estas de aquí van a ser incompatibles con la vida, si no se la trata a tiempo. Y también tenemos otras patologías como es el drenaje venoso anómalo o el truncus arterius. Y hablando de una manera general de lo que son las cardiopatías congénitas, tenemos que en su diagnóstico, pues estos se pueden sospechar por diferentes síntomas o incluso sin la presencia de estos síntomas. En presencia también de un síndrome malformativo, es necesario descartar precozmente anomalías congénitas del corazón. Por ejemplo, un ejemplo podría ser el síndrome de Down. Por otro, tenemos que si tenemos una silueta cardíaca agrandada en la radiografía de tórax, puede que esta requiera investigación. Y si no se pueden descartar otras causas de pseudocardiomegalia. También tenemos por otro método de diagnóstico lo que es la disnea de esfuerzo y también la presencia ya sea de edema o de cianosis, que esto se debe investigar cómo se estudia en los apartados correspondientes. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora iniciando por la clasificación de lo que son las cardiopatías asianógenas, tenemos o asianosantes, tenemos como primer punto a yón izquierda-derecha. Estos van a ser muy típicos de las cardiopatías con hiperaflujo. Para ser más precisos, en estos de aquí, uno para poder identificar, tenemos que medir la cantidad de flujo que va a pasar tanto de izquierda a derecha. Y aquí vamos a utilizar una ecuación que se llama la ecuación de Fick, que en condiciones normales, el flujo pulmonar que está representado como QQ, debería ser igual más o menos que el flujo sistémico, que es la QS. Y estos se miden dividiendo el flujo pulmonar por el flujo sistémico, mediante ya sea una eco o un cateterismo. Listo. Y un shunt significativo o anormal sería el cual de esta ecuación nos da más de uno, porque uno es un estado normal. En cambio, 1.5 o más, pues ya es una indicación para que se intervenga al paciente. Dentro de la historia natural, tenemos que el shunt de izquierda a derecha va a depender del tamaño del orificio que esté presente. También porque esto influye tanto en las resistencias pulmonares y en la compliancia ventricular. Ya que el ventrículo derecho va a tener una mayor compliancia que el izquierdo, porque este se puede dilatar más y tiene mayor tolerancia a las sobrecargas del volumen. Por eso la sangre va a pasar con más facilidad a los sitios con resistencia más bajos y va, por así decirlo, encharcar lo que es el ventrículo derecho. Pero ya hablando en esta situación, al haber tanto flujo de sangre, se va a producir, por lo tanto, una hipertensión pulmonar, lo que va a crear lo que son las resistencias periféricas de las arteriolas, dejando que el corazón deje de tolerar tanto flujo y se produce el famoso síndrome de Menger, que es un cambio de derecha a izquierda y aparentemente aquí la sintomatología se va a calmar el paciente porque tanto la disnia va a desaparecer, pero sin embargo de aquí salta a lo que es una fase final de la enfermedad con cianosis y la muerte, que ya aquí ya no existe la operación ni otro tratamiento que se pueda ayudar al paciente, pero esto gracias a la intervención oportuna ya no se ve mucho lo que es la mortalidad alta, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, como otra cardiopatía congénita, tenemos a la comunicación interventricular que va a ser una de las más frecuentes y esto se define como un orificio en el septo interventricular el cual va a constar de varias zonas, podemos mencionar tres, que es el septum infundibular, el septum membranoso y el septum muscular. Estas pueden ser de tamaño grande, tamaño pequeño, pueden ser únicas o pueden ser múltiples. Tenemos que entre los tipos, serán tres tipos, la perimembranosa, la muscular o la subarterial o también llamada conal, la más común de estas va a ser la perimembranosa en la cual esta se va a encontrar alrededor del septum membranoso y el anillo triscuspidio es parte del borde, por lo cual va a ser fácil identificar ya que tres cuartas partes va a ser de músculo y la otra parte va a ser fibrosa. Y esto va a ser caracterizada como por pequeños agujeros o medianos que esto clínicamente pues presenta los síntomas como disnia, cianosis, pero solo hay que intervenirlos, ¿no? El diagnóstico se da a través de ascultación, aquí vamos a tener la presencia de un soplo holisistólico en el borde external izquierdo. Mediante la radiografía de tórax veremos una cardiomegalia que los dos ventrículos van a estar aumentados y también el flujo pulmonar. Con esto tenemos la sospecha de shun de izquierda a derecha y el diagnóstico definitivo también nos lo da lo que es una ecocardiografía. La siguiente, por favor. Por otro lado tenemos a la comunicación interauricular. Esta decimos que tiene un compartimiento mucho más benigno porque en este caso el orificio se va a encontrar en el secto interauricular y se produce ya sea por capacitancia y no porque se dé aumentado lo que son las presiones dentro del corazón. Vamos a decir que hay varios tipos, pero el más común es el ostium secundum que se va a producir cuando la fosa oval que es permeable no se cierra, pero la solución va a ser cerrarlo con una sutura continua. También vas a ver otro tipo de comunicación interauricular que va a ser el ostium premium que se va a producir dentro del complejo canal atrioventricular y otra variante que es el seno venoso que es una comunicación entre la cava superior y la vena pulmonar superior derecha. Que este de aquí no va a afectar lo que es el tabique interauricular, pero sí va a haber una comunicación entre las dos aurículas. Listo. El pronóstico de estas que acabo de mencionar el ostium premium, el ostium secundum y la del seno venoso van a ser buenos, ya que suelen estar asintomáticos en la edad infantil, salvo algunos casos, pero estas deben de tener un oportuno abordaje quirúrgico, ya sea suturando o implantar un dispositivo Amplaxer, porque si estos son dejados, estos pacientes que evolucionen naturalmente no van a llegar a la vejez, dado que van a presentar signos y síntomas, podemos mencionar arritmias, pueden desarrollar lo que son cardiomegalias de cámara derecha o hasta una insuficiencia cardíaca. Listo. Y decimos que mediante la escultación, esta no va a haber soplo, porque no va a haber diferencias de presiones derechas entre las aurículas, pero sí va a haber lo que es un desdoblamiento fijo del segundo ruido, ya que la sangre va a pasar de un lado al otro, porque el ventrículo derecho va a ser más tolerante a la sobrecarga de volumen, por lo que la sangre pasa espontáneamente del lado izquierdo a derecho, pero no va a haber soplo como tal. Y como mencioné anteriormente, hoy en día lo que se va a realizar habitualmente va a ser el cierre de defecto mediante sutura continua, y en algunos casos también se puede utilizar un parche. Por otro lado tenemos al ductus, que este va a ser un conducto entre la aorta y la arteria pulmonar, que fundamentalmente durante la vida fetal va a estar programado para cerrarse entre las primeras semanas de vida, ya que tiene una íntima engrosada en forma de acordeón, y al nacer se va a cerrar en solo unos días, pero esta algunas veces tarda mucho más tiempo en cerrarse, y si un niño es prematuro no se va a cerrar nunca y va a permanecer el ductus. Y en este caso se dará un shunt de izquierda a derecha muy importante, porque es sangre de la aorta la que va a entrar a inundar, por así decirlo, a lo que va a ser la arteria pulmonar. Ya que cuando nosotros nacemos la arteria pulmonar, las resistencias en sí son altas, porque esta está de cierta manera, es decir, va a estrenar el circuito pulmonar, pero a medida que pasan las semanas, esas resistencias van a bajar muchísimo, por lo que el hiperaflujo que se produce en estos casos va a ser muy grande. Por lo tanto, si dejamos que el ductus, si lo dejamos evolucionar, es de las primeras cardiopatías que pueden producir un aumento de las resistencias pulmonares, y va a provocar, por ende, un daño irreversible al pulmón. Se puede diagnosticar por medio de una oscultación. ¿Qué vamos a escuchar en la oscultación? Un soplo continuo en forma de maquinaria, y se dice que es uno de los soplos más fáciles de escuchar en diástole. Y en la radiografía lo vamos a ver como una cardiomegalia, porque van a las cavidades izquierdas, se van a encontrar aumentadas, y también el flujo se va a encontrar aumentado. Y para un diagnóstico mucho, para asegurar el diagnóstico más certero, hacerlo más certero, pues utilizamos lo que es una ecocardiografía, ya que la ecocardiografía Doppler nos va a ayudar a calcular tanto el gradiente y la presión pulmonar. Va a ser mucho más específico. La siguiente, por favor. Ah, no, algo que me faltaba mencionar aquí en el ductus, es que aparte de un tratamiento quirúrgico, existe un tratamiento médico, en el cual se usan los antiinflamatorios, de preferencia el ibuprofeno, que esto va a hacer que el ductus se cierre por sí solo. Y esta va a ser la primera alternativa terapéutica a tomar. La siguiente, por favor. Ya. Tenemos la coartación, o también podemos clasificarlos como las obstrucciones izquierdas. Esta va a ser una patología muy frecuente y también que debería ser atendida rápidamente, ya que da mucha patología sistémica. Como sabemos, la coartación va a ser un estrechamiento congénito que se va a producir en la aorta descendente, en el ismo aórtico, después en la arteria subclavia, a la altura de lo que va a ser el ductus. Todos tenemos el ismo algo estrecho, pero en este caso va a ser ya de una manera exagerada, como vemos en la imagen, que ya es como que casi no permite el paso de la sangre. Como consecuencia, vamos a tener que en la parte superior del cuerpo va a haber lo que es hipertensión arterial y buenos pulsos, y en la parte inferior va a haber lo que es hipotensión del cuerpo, pulsos débiles o incluso ausencia de pulso. Estos tipos de coartación lo podemos clasificar en dos tipos, lo que es la preductual y la juxtaductual. La preductual va a ser el tipo más severo, este se va a dar en recién nacidos, y los encontramos no solo va a ser estrecho lo que es el ismo, sino que todo lo que es el arco. Va a haber una hipoplasia del arco, desde el tronco brachiocefálico, y la corrección va a ser como tal más difícil. Por otro lado, tenemos a la juxtaductual, que esto se va a dar en niños, pero en mayores, niños mayores, y cuando se cierra el ductus, va a arrastrar lo que es la horta. Este va a ser, el tipo va a pasar más desapercibido y se va a diagnosticar mucho más adelante por la presencia de la hipertensión arterial, especialmente en lo que es en el brazo derecho. Pero si esto lo dejamos evolucionar, puede provocar hasta lo que es una insuficiencia cardíaca, por la sobrecarga del corazón izquierdo. Y es una hipertensión maligna, que va a afectar a todos los órganos, y tiene muy mal pronóstico. Y esta va a tener complicaciones, tanto como la disección aórtica, hemorragias cerebrales, y muertes. Y en esta de aquí podemos ver el famoso signo de tres, que se forma de la horta, dada la cortación. En su clínica, decimos que esta cardiopatía congénita va a presentar, como ya les mencioné, hipertensión arterial, puede evolucionar una insuficiencia cardíaca, puede haber una disección aórtica, hemorragia cerebral, e incluso la muerte. El diagnóstico se lo da tanto de manera clínica, también utilizando lo que son la ecocardiografía, ecocardiograma, ya que aquí vamos a observar la anatomía de las vías y el Doppler. Nos va a dar datos como el gradiente, la cola y la diastólica, pero más bien se utiliza el angio resonancia magnética, ya que previa a la cirugía que se va a realizar para valorar bien estos en arcos en niños pequeños. Y aquí en esa imagen se ve prácticamente un cierre total de lo que es la, como tal la cortación de la horta. Y el arco se va, se conserva decentemente. Y como dije, el tratamiento va a ser la cirugía, pero existe un riesgo de paraplegia, ya que como mencioné, la parte inferior del cuerpo casi no recibe flujo. Y porque al clampar, es decir, como al sellar, al diseccionar esa parte en un rato, en la horta vamos a dejar sin riego sanguíneo a todo el cuerpo inferior y a la médula, causando así una posible paraplegia. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a la otra sección de la clasificación según la fisiopatología, que serían las cardiopatías cianógenas, las que producen cianosis como tal. A la más significativa de estas cardiopatías congénitas, tenemos a lo que es la tetralogía de Fallot. Sabemos que es tetralogía porque va a presentar cuatro signos específicos, cuatro alteraciones congénitas en el corazón, que va a ser la aorta cabalgante, la estenosis pulmonar, la hipertrofia del ventrículo derecho y la comunicación interventricular. Listo. El defecto mayor en esta tetralogía de Fallot va a ser el desplazamiento anterior de la extensión parietal de secto infundibular. Aquí tenemos que la clínica de la tetralogía de Fallot va a ser que va a presentar una cianosis porque la saturación de oxígeno va a ser menor a 85%. Esta enfermedad a veces debutan nada más al nacer, pero normalmente hay una pequeña tolerancia y puede debutar a lo que son los primeros meses. También puede ocurrir lo que se llama la crisis cianotic spell, que es cuando el niño se desmaya y necesitan resucitación. Y esto también puede llevar a lo que es la muerte. Pero de una cierta manera, para compensar la falta de oxigenación dado al cruce de la sangre, existe lo que es la circulación colateral. la cual va a producir a su vez policitemia con hematópito del 60% y una hemoglobina que puede incluso llegar hasta 17 gramos. Y en esta situación decimos que no es bueno porque la sangre al tener muchos más componentes va a crear lo que es un aumento de la viscosidad de la sangre. también vamos a ver la presencia de acropaquia que son los dedos en palillos de tambor. También el squatting que va a ser un síntoma exclusivo de esta patología que es la tetralogía de Falot que va a ser cuando el niño va a notar que tiene poco oxígeno dada la baja oxigenación de la sangre y se va a poner en una posición de cunclillas para así poder aumentar las resistencias periféricas y de esta manera hace fuerza para que la sangre vaya a los pulmones y poder así intentar oxigenar la sangre. Y decimos que aparte como hay un flujo directo de la parte derecha del cerebro se pueden producir lo que son accesos y accesos cerebrales y también trombosis cerebrales y muy pocos los pacientes que tienen la tetralogía de Falot llegan a lo que es una edad adulta. De forma el diagnóstico decimos que es sencillo de cierta manera. La siguiente diapositiva por favor. listo. listo. aquí vamos a acostar el diagnóstico vamos a utilizar clínica la auscultación la radiografía el ecocardiograma el cateterismo y la angioresonancia magnética. Tenemos que entre la clínica en cuanto en cuanto tenemos la presencia de un niño con cionosis enseguida tenemos que sospechar de una tetralogía de Falot. por la escultación vamos a escuchar lo que es un soplo sistólico a la izquierda del esternón debido a lo que es la comunicación interventricular y la estenosis infundibular. En la radiografía computal vamos a encontrar lo que es la hipertrofia del ventrículo derecho y el corazón en forma de bota o sueco como vemos en la imagen. Esto es como característico de la tetralogía de Falot y los pulmones van a parecer limpios pero en realidad es que no van a tener flujo y son pulmones isquémicos. Por otro lado tenemos al ecocardiograma que podemos decir que este estudio nos va a dar el diagnóstico definitivo ya que nos va a delimitar todas las estructuras de la tetralogía de Falot ya sea esta prenatal o de manera postnatal. Por otro lado tenemos al cateterismo pero se dice que esto se lo utilizaba antes de que tengamos la angiorresonancia magnética ya que se prefiere utilizar esta antes del cateterismo porque es menos invasiva y da los mismos datos que nos ofrecería un cateterismo que sería como que sería la visualización de lo que son las ramas pulmonares y también lo que nos permite elegir el tiempo de intervención en función al calibre de estas y también se puede utilizar en forma de paliación el tratamiento como tal siempre va a ser quirúrgico de forma paliativa decimos que antes se ligaba lo que era la arteria subclavia y se suturaba la arteria pulmonar para solucionar el problema pero ahora se opta por hacer una fístula sistémica pulmonar y esperar cierto tiempo de maduración por así decirlo del aparato pulmonar del paciente y ahí recién ya después se procede a solucionar la arteria pulmonar esto más se da en pacientes que tienen arterias pulmonares muy disminuidas y por eso se opta por tomar un poco más de tiempo pero se hace esto de forma paliativa para disminuir la sintomatología luego también tenemos a lo que es la corrección total que aquí podemos aquí se hace con circulación extracorpórea y la realizamos a partir de lo que son los cuatro meses de vida y aquí se pueden utilizar como es el parche de acrón ampliar lo que es el infundíbulo el parche en la arteria pulmonar o el infundíbulo la siguiente por favor otra más y por último tenemos a la transposición de los grandes vasos como otra patología cianótica tenemos que como dice su nombre la transposición de los grandes vasos aquí tanto la aorta como la arteria pulmonar van a estar al revés y el circuito que normalmente conocemos va a estar al revés esto es decir la sangre venosa que pasa por la por la aurícula derecha que pasa al ventrículo derecho en vez de irse a la arteria pulmonar para oxigenarse va a irse hacia la aorta y la sangre oxigenada que va a la aurícula izquierda pasa por el ventrículo izquierdo en vez de irse por la aorta para ir a oxigenar todo el cuerpo va a irse a la arteria pulmonar por lo tanto decimos que este circuito va a ser incompatible por la vida ¿por qué? ya que la sangre oxigenada estaría dando vueltas en el circuito pulmonar sin hacer ningún trabajo por lo tanto lo que conlleva la mortalidad en el primer mes que antes era del 90% ¿por qué decimos que esto no será como alta mortalidad en el periodo fetal ¿por qué no vemos como tal? porque la placenta suplantaba la función de la oxigenación por lo tanto el flujo sistémico estaba garantizado durante esta etapa y los que sobrevivían eran debido a que se podía mantener el foramen oval abierto durante la vida fetal mediante lo que es la maniobra de Ranshkin que esto se hace mediante un catesterismo y un globo y una cuchilla que va a romper la membrana del foramen oval para mantener así el ductus abierto esto solo es posible durante el primer mes de vida pero hay otro gran avance que sería el uso de prostangraninas E1 con la maniobra antes mencionada para que poder estabilizar al paciente y recurrir ya al tratamiento definitivo que sería como tal una cirugía siete días después de nacido ¿no? dentro de la clínica de esta patología tenemos tres principales que sería la cianosis la taquicnia ya que aunque el flujo pulmonar vaya a estar aumentado este flujo no va a ser funcional por lo que va a aumentar lo que es la frecuencia respiratoria por otro lado también tenemos la insuficiencia cardíaca por el sobrecargo la sobrecarga ¿no? del lado pulmonar ya que está yendo otro tipo de sangre y al momento de necesitar y no poder obtener lo que es oxigenación la siguiente diapositiva por favor ya tenemos el diagnóstico aquí tenemos a la radiografía la cual nos va a reflejar lo que es una cardión vegalia o un hiperaflujo pulmonar el corazón va a tener forma de huevo ¿por qué decimos esto? porque en el pedículo de los grandes vasos apenas se va a visualizar en sí lo que es una sileta cardíaca va a tener una forma peculiar por otro lado tenemos el ecocardiograma que nos va a dar el diagnóstico ya que aquí vamos a poder ver las dos arterias tanto la pulmonar como la aorta en paralelo en vez de verlas de manera cruzada como se vería normalmente ¿no? y va a ser la única cardiopatía que lo lo podemos visualizar así por otro lado en el cateterismo tenemos que esto solo como al ser invasivo solo lo reservamos para realizar lo que era la maniobra de rashkin y la cual no siempre se va a realizar porque si el niño está estable de una se aplica lo que es la cirugía que la cirugía como tal es el switch arterial que es el intercambio como tal de la aorta a su lugar de origen y a la arteria pulmonar a su lugar que corresponde el único problema que existía aquí es que en la aorta anterior van a estar las arterias coronarias como se ve en el dibujo por lo que se tiene que cortar como en forma de botón la arteria coronaria con el osteo coronario a la nueva aorta para que no se pierda esto pero dado a los avances y también a la práctica en este tipo de cirugía se ha ido mejorando tanto los efectos secundarios por así decirlo y pues después de esta cirugía resolviendo lo que sería esta patología gracias a continuación un error enfermedad sistémica que afecta predominantemente a los niños de 5 años esta sigue siendo desconocida la patogenia y aunque hay teorías la principal es de que se encadena una una cascada inflamatoria en un inmunomediado de un niño genéticamente susceptible clásicamente no se sabe no hay un patrón definitivo complementario en exámenes sino que el diagnóstico es completamente clínico pero si se ayuda con exámenes complementarios en los casos que no se cumplen estos criterios clínicos se los considera como la enfermedad de pacientes con enfermedad de caducidad atípica o incompleta esta fue descrita primero en 1970 por medio de autopsia de niños que habían sufrido una muerte cardíaca súbita luego de su diagnóstico esta se dice que es una su epidemiología es una ubicación geográfica estacional la tasa más alta por los 100.000 se encuentran niños de descendencia japonesa siguiente posición aunque no se comprende bien cuál es la patogenia de esta enfermedad se sabe que hay una predilección por niños descendientes asiáticos orientales y también isleños del pacífico incluso con el respaldo probable de que se pueda ser completamente genética sin embargo el patrón no sigue un patrón de herencia mendeliano por lo que aún no se la compró totalmente genética sino que es mediada por genética y factores ambientales al menos en la teoría más aceptada la agregación familiar también dice que esta es genética se apoya que es genética por el hecho de que familiares presentan niños que han tenido familiares con enfermedades de Kawasaki también son más susceptibles a presentarla aparte de que se ha visto una asociación a diferentes nucleóticos como el inusotol 145 trifosfato quinaza CD40 y la quinaza linfoide de las células B como había mencionado la teoría más aceptada es de que no solo es por parte genética sino también de una teoría infecciosa o estacional con las estaciones del año esta es de que un agente infeccioso que aún no se conoce causa una activación del sistema inmunitario en un niño como había explicado genéticamente susceptible primero está que hay una estacionalidad en esta enfermedad hay un pico en número de los casos alrededor del mes de enero y que gradualmente en primavera por así decirlo por marzo a junio estos picos se mantienen a menudo se puede haber fluctuaciones en relación con agentes infecciosos especialmente las infecciones virales la característica de apoyo está relacionada con patrones del viento en algunas regiones así como que se afecta la incidencia de la enfermedad de Kawasaki también parece que como había mencionado el factor genético es de que hay un mayor número de células T reguladoras y proinflamatorias circulantes en la fase aguda de la enfermedad los estudios observan de que hay un número de células plasmáticas productoras de inmunoglobulina en los tejidos y las paredes vasculares a las arterias coronarias también se ven afectadas en los niños que sufren de la enfermedad de Kawasaki Siguiente Como había mencionado el criterio es mayoritariamente clínico no hay un examen que diga este niño sufre de la enfermedad de Kawasaki y en el caso de que no sea una Kawasaki clásica se la considera como incompleta entre los criterios están cambios en la mucosa que sería eritrema agrietamiento de los labios también eritrema en lengua de fresa y en las papilas en la conjuntivitis erupción polimorfa eritrodermia maculopapular difusa en la conjuntivitis